La que me dice. Oh, sí. De hecho, no creo aguantar las dos horas de directo porque tengo que salir. Pero. Ah, sí, calidades. Pero, se... Para eso vamos a... ¡Ay, que no me sale el chat! No me sale el chat. F5. Me sale el chat en el OBS, pero no en el chat. Ahí está, ya. Dije que no sé ni siquiera. Sí, ¿eh? Puede que sí, osito, porque... No, no sé, está el chat raro. Ya, ya me cargó apenas. Pero, ¿a poco Twitch tiene fallos? Pensé que no era como YouTube. Bueno, pues... Yo estoy lista para ir al Nether y... Cherry. Cherry, ¿por qué estás encuerada? ¿Por qué? Ya se murió otra vez. ¿Por qué no traes armadura y escudo? Explícate. Me morí. Es que, bueno, entonces, ¿quién lleva las camas para que nacen a salga de noche en el Nether? Yo llevo camas y agua. Siempre llevo. Y no es broma. Y no es broma. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Voxer! Oye, vamos, eh... Al spawn, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuarto? Spawn. Bueno, mi pechera hasta el momento está en durabilidad 12. No sé, cabrón. Todavía me falta un poco más de la mitad. Cállate, Michael. Ay. Estoy con más... ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Se salió Michael! ¡Se salió Michael! ¡Me lo encuentro! Oh, no, pero ya está Michael. ¿Qué va a pasar con este Michael? ¡Me pegó el menso! ¡Y se fue! Dale a que se agrande el mapa. Y dale al tap. Con eso ves todas las entidades cerca con cara y todo. Tap. Ah, ah. ¿Cómo? A ver más despacio. Agranda el mapa. ¿Cómo lo agranda? Eh... No sé a qué botón lo tengas asignado. El de por defecto. Eh... Z creo que es. Es que no, con Z saco mi inventario. X tal vez. No sé. Ay, ¿qué es esto? No. Eh... ¿La entidad de qué color es? Eh... Verde, para mí. Verde. No, no está por aquí, eh. Ay, pobre Michael. Bueno, luego ponemos Michael. Otro Michael. ¿Y cómo se salió? Es que el menso me pegó y como tengo el encantamiento de Repel, pues lo manté en China. Sí. Bueno, pues voy para el portal. Hola, Chema. Hola, Pudín. Espérame que no los estoy leyendo porque... Aquí tengo mi shulter rojo, pero que no se enteré de Toys. Clear inventory. Oh, no, me vas a robar. Me vas a borrar mis cosas. Pues, por tramposa. Mira, me lo dio Diosito que bajó del cielo y me dijo, toma. Pa' que no te mueras, manca. Claro, claro. Así me dijo, ay, me espantas. Esto es muy grande, Boxer. Oye, Boxer, qué bonita es su armadura. Boxer no está normal. Ah, sí, es cierto. El Abraham quería esa armadura, pero tenía el encantamiento... Hola, Chris. Pero tenía el encantamiento de hambre. Y aún así, la quería. Se la dejó con hambre. O sea, nada más porque se veía bien. Así es. Es que está bonita, me parece como un... ¿Cómo se llaman estos animales que son blancos? Cabras. Cabras estas. Se ve bonito. Encantado, se ve mucho más bonito. Joey, denme tantito que estoy cargando lo más que puedo mi pechera. Tengo una navaja. Oye, esos son los trastes. Me faltó hacerle el cuchillo a la cherry. Acá el celular te dice. A la cherry le hice... ¿Cómo se llama? Le hice trastes. ¿Sabes cuánta energía requiere cargar completa la armadura? ¿Cuánta? Un millón. ¿Eh? Un millón de energía. Ay, no, qué feo. Hasta ahora la llevo casi, casi para la mitad. Oh, no. Mira, la tengo en 480 mil. Vaya, vaya. ¿Es invencible, Otis? Gracias por seguirme, Maluk218. Y hola. Básicamente, evita que se rompa. Hola, Carlitos. Hola, Dieplo. Hola, Dolly. Hola, José. Entre más energía tenga, más... O sea, más tiempo me voy a aguantar este paso. Qué mala inversión. Yo ya estoy más que armada. Armadura infinita. O sea, solo lo tengo que cargar de armadura. De energía. Mejor el menti. Easy. Llevo agua al nether. Llevo comida. Espérame, espérame, que estoy encantando mi pechera. Bueno, yo voy sin anchan, pero yo no. Yo voy con armadura de cuero rosa, porque así se ve bonito. Oigan, ¿me puedo venir a robar libros de la biblioteca? A mi casa le hace falta el libro. Pues si tenís vacas. No, no tengo vacas. Bueno, sí, pero no las he apareado. Tengo cerdos. Pero en el spawn, en la terracota, está lleno de vacas arriba. Pero no sé cómo subir. Pero lo intentaré. Ah, pero no le gustan las resorteras. Resorteras. ¿Por qué no le gustan las resorteras si íbamos con resorteras? Hace rato. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí me gusta, pero me olvido. Hace rato Cherry y yo nos dimos un resorterazo, pero no traíamos las botas. Quedamos en ridículo. ¿Se murieron? Sí. Lógico. Igual le traí mi resorterazo. Me caí de las patas, pero no me morí. No, yo sí me morí. Bueno, no. Cherry sí se murió y yo me quedé muy bajita de vida. Pero fíjate que yo me tiré primero y le dije a Cherry todavía en el chat ¡Ten cuidado! Cuando le dije eso, pasaron como dos segundos, la vi en el cielo y de repente cayó y se murió. Cuando le dije eso, dos segundos después viste a Cherry pasando ahí a toda velocidad. Sí. ¿Cómo exhiben la voz separadora en ese chat de voz? Se dicen las cosas. Me voy a dejar unas cuantas fichitas. Ok, Cris. De hecho, te recomiendo, Cris, que te conectes cuando no estemos muchos para que no te dé lag. Cuando tu internet esté bien y no te estés muriendo mucho. A ver, ¿tú? Pégame. Ay, no, traigo perros. Traes perros. ¿Puedo los traje? Sí, no los sentaste. Oye, Boxer. No, Boxer está más grande de lo normal. Sí, 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 se hizo grande, se hizo grande. Nada más grande que el golem de hierro. De hecho, lo recuerdo. De pronto toco, sí sentó a los lobos, pero en estas versiones hay un bug de que a veces a los lobos les vale mal. ¿Te dio debilidad? Yo quería que se te pera mi lorito, pero cuando volvió a mi casa quemada, que ya no tenía casa, dije, oh no, ya se murió. Boxer, no eres el único que se le ha quemado su casa, no te sientes. Oye, yo solo digo que hay que tener cuidado con tener a Hikaru cerca. Ya lo exhibí, ya le dije que anda perreando ahí al cielo, a la lluvia, a los truenos, porque ya son dos casas. Dos casas. Se quemó la casa de Paz y murieron los lobos. Fue a la casa de Boxer, se quemó la casa de Boxer y murieron sus chocobos. Uno se salvó, uno andaba por ahí, pero sí se murieron varios, porque dice Boxer que traía carne o patas, no sé, en su inventario. Por ahí, ajá. Es que Kharo le baila al enemigo. Se re hace, se la mató de una armadura. Oye, ¿para dónde es esa escalera? ¿Cuál? Es en la casa de... ¿Me casa? El Vettos con el Boxer. ¿Ah, sí? No, no, no. Boxer vive por allá abajo. ¿O no? ¿Por qué te hacen cuera? La rana en cuera, ¿o no? Sí, me atacan los zombies. Ah, entonces para allá puedo ir a grifear, digo, a convivir. ¿Y viene Vettos y Cherry? Cherry, no sé, porque está chiquita. Yo llego de un rato de corazón. Se juegue. Adiós. ¿Vas a salir, Cherry? No, no lo maten, por favor, no lo maten, pobrecito. Soy su padre. Bueno, ya voy. las carpet. Upsi. Está grifeando. Bueno. Ahí va. Ahí ya están todos. Llegó de un rato. Pobrecito, no lo mojen. Ay, tiene mancha bien. No, yo no fui, fue a Boxer. Pobrecito. Él nos va a defender. Ya está. Bueno, pude recuperar mi agua, pensé que no iba. Era pa. Soy único con escudo de pobre. Sí. Bueno, ¿no es de pobre o sí? Ah, sí. No vi sin escudo. No vale mal. No, mentira, no es que me valga mal, es que ahorita no me va a poder gastar diamantes. Mira sus sombritos. No me hiciste. Mira sus sombritos. A ver. Está re bonito. Se llevan unas sorpresas y me pegan. A ver, toco. Dame un chingazo. Quiero ver cuánto aguanta hasta, cuánto me protege la madre. ¿Traes madera? No. ¿No traen madera? No, ¿Para qué? No me llenan de orgullo, eh. ¿Para qué madera? Es que acabo de hacer palos toda mi madera pues para una mesa de crafteo. No, es normal. No es necesario. Nada más te veo pidiendo mesa de crafteo ya y te quiqueo, eh. La verdad es que me voy a hacer alguna, un casco o alguna cosa así que tenga mesa de crafteo incluida. Oye, está, está muy bueno y un mod que sí tiene algo así. Se ve raro el toco con armadura. Solo se le ve la boca. Pat, Mitch me dijo por Whatsapp que te dijera que te quiere con toda su alma. Ok, ¿no? Dijo que comas tierra. maldito Michael. Que coma todo él. Estaba caliente y sin avisos, ¿o no? ¿Esa armadura es del esqueleto mutante? No sé. Yo he visto nomás a ellos con esa. El Abram la traía ahí pero no vi cómo la conocía. Es de otras cosas. Oye, vi un perro azul aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo es que un perro azul? Ya está alucinando. No, mira. ¿Qué hace un perro? Ah, Vitoco mató a sus perros. Toma la tumba de tu perro. Yo creo que Cherry no va a ir, ¿eh? Porque yo había Cherry sin armadura y ya no puede ir allá porque se puede morir. A menos que todos la protejamos. Así es, osito. Se va a hacer un traje de piel de perros. Y apréndele. Ok. Pero que no se vaya el golem. Hay que tener cuidado porque él nos va a defender. Da igual si se va a ojo. Después ponemos otro. Pobrecito. No, simplemente hay un montón de arcos. Wow. Sí. Demonic Longusworld. Me interesa. ¿Cómo se hace? Ay, no se hace. Oye, está bien buena, ¿eh? Bueno, la Ona, la Yo. y a la Tresingas. Vamos por el trabajo. Corran, vayan ustedes primero y avísenme si hay fantasmas. Si se mueren. Si se mueren, no entro. Díganme si es seguro. Vayan, encuentro los escudos. Vamos a amar. Oye, ¿qué puso a tu lado acá? Tranquilo, tranquilo. Tranquitoco. Métete. Relax. Oh no, ¿ya están trolleando? No, no, tranquilo. Cuidado, cuidado. No me espante que yo todavía estoy apareciendo por ahí. No me espante. Ay, Mira el efecto que te da. Mira el efecto que te da. Ay, sí, necesito esto en mi casa. Me espante. Esa lava también me da regeneración. A ver, Pat. Mira, se ve bonito. A ver. Cuidado, hay un silupio con los porqueros zombies. Hay un porqueros zombies con poderes ahí. Ah, pero si nadie le pega, por favor. Miren, si le pegan, no se vayan, por favor. Asuman su responsabilidad y matenlo y no se vayan. No, le pegó el boxer. Ay, boxer, no, no, boxer. Boxer que asuma su responsabilidad. Ven, ven, ven. Mira, mira. Lo maten a él. A mí me dejan un par. Oh, sí. Yo me quedo al lado tuyo. ¿Viste una experiencia? Sí. Mira, ven, ven. Ahora este pensé, esperen, si te me va a matar a mí. Y ya no les hice nada. Ay, qué bonito tu pico. Yo tengo un chisel, quiero ver. Oye, boxer, qué onda contigo. Hay dos cerdos ahí con perfume. Por fiestoso. Mátense por allá. Oye, nunca le hizo nada a boxer. Ah, no, sí, traía media vida. Come, boxer. chaval. no, no. sí. Pat, ven. Dale, ven, tengo que conseguir. Oh, qué onda. Si no nos matan los zombies, nos matan el boxer. Oigan, pusieron su waypoint, Yo no. No, eso. Yo ya no tengo, yo ya tengo. Oye, pongo... Ah, no, nada. Ay, esqueletos. ¿Qué le pongo? Casa, home, portal. Listo. Oigan, me pica esto, por favor. Que yo lo... Tiene ladrillo con el chisel. Se pueden hacer esos ladrillo. Se ven bonitos. Qué buena recibida con lava. Te dije que había martillos. Vienen del mod de los ores. Esto terminará muy mal. Oye, sí, explotan. ¿Qué explota? Flores. Algunos. Hay ores bomba. Sí, osito, porque tiene cara de malo, ¿no? Qué conste. Los ores bomba, esos son naturales. Yo no he puesto nada. No, sí, esos son del... Son del... Yo creo que esto va a servir para algo, así que me lo llevo. Eh... No, vení. ¿Para dónde te fuiste? Creo que por acá está. Oye, no me sirve este... Este sí, le puedes botar. El martillo. ¿Puntas? Espente. ¿Bajaste? Sí, bajé. Entonces, es para tirar. Tiene botas. Yo no las traje. Ah, no. Pues yo tampoco, que así me tiro. No, no. No, no. No, no. No te muevas. Al rato me prestas... Me prestas... ¿Cómo bajaste aquí? Bueno, yo pico este con fortuna para sacar un chingo de cuasas. Nos van a disparar. Nos van a disparar. Porque ya se está por un perro. Oh, ok. Oye, cuidado, cuidado, te quieren pegar. Te quieren pegar. Ay, ¿por qué? No sé. ¿Por qué te quieren pegar? Cuidado. Es por eso. ¿Dónde está la piruja? ¿Dónde estoy? ¡Algo me levantó! What? ¡Corre! ¡Se voy al vaxer! Me olía mal. Oh, no. Sí, sí. Oye, algo me levantó. Sí, sí vi. A ver, ustedes están por... Era un ghast super OP. Ah, era un ghast OP. Sí, es ese. Oye, creo que te están... Creo que te están persiguiendo Tibito, güey. Ay. Es que me matan. Cuidado, hay... Hay un... Un murciélago... En llamas. Bueno o malo. No, con ganas de matar. Tengo medio... Me están persiguiendo muchos... Porcos bestias. Les... ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado. El bóxer. El bóxer. El bóxer. No son ni botas de slime. No. Tú les... ¿Cómo? ¿Qué de ellos te pegaron? ¿Qué de ellos te pegaron? Si ellos no pegan. Si... Son bien amables. Oye, aquí fue. Es por... Es por picar los orex. ¿Te acordás que se enojaban? Ah, madre. Verdad. ¿Pero por qué se enojan? Si no son de ellos. Porque son... Son de ellos. Son de ellos. No, es que envidiosas. No, estoy... Estoy yendo lag. Ah, ya vi a Beto. Corriendo por su vida. Uy. Ayúdanme. Mira, yo te ayudaba, pero... Yo no sé qué sé. A ver, va a ser un... TPA. Boxer. Acepta, Boxer. Acepta. Ah, no, mira, me quieren. ¡Ay! Uff. Uff. Oigan, ¿qué me pegó? Ay, no, ahí. ¿Dónde estás, maldito murciélago? Ya se está. Un perro sonde. Un perro sonde. Un perro sonde de fuego. Es extraño. Me muero. Me muero. No, la paz se muere. Corre, Boxer. Ayús, tontos. A la madre, qué pasó. Tontos. Oye, algo me pegó. Un murciélago negro. Tenden cuidado con los porqueros zombies estos. Eh, disparan... Disparan bolas de gas. ¿Quién es? Yo soy el encantado. Los porqueros zombie. Eh, los... No. Los mágicos estos. Yo soy el encantado. ¿Se acuerdan ahí que me tiran bolas de gas los del agua, Ampa? Sí. Sí, sí, sí. Es un poder. Ajá, sí. O sea, los bichos son poderes, básicamente. Es que botan partículas extrañas. Oigan, yo no les pegué, nada más que no se olviden. Yo no les pegué. Ahora sí les voy a pegar. No, tranquilo. Creo que nadie les pegó aquí. Fue por lo de ellos. Pues ahora sí les voy a pegar y me vale. Y peganle. Ambre. No me pegues. Sí. Yo estoy matando ya. Te voy a matar el lag. Nada más tenemos que matar. La armadura que traía le valió madre. Oigan, tengan cuidado cuando los maten y salgan las arañas de los que mataron. Tengan cuidado. Sí, sí, sí. Aquí tengo una araña. Una cabeza. Una cabeza. Sí. Tengo una cabeza. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¡Déjame! No, se murió. Oye, ¿qué? ¿Pero qué pasó? No entendí. ¿Qué cosa? Yo puse un bloque que... ¿Explotaste? Sí, exploté. Puse un bloque. ¿Por los hores? Algunos hores explotan, creo. Sí, sí, sí. Pero lo quité de diamante y no pasó nada. Pues es que... No pasa nada. O sea... Hola, Ryuta. No. La mayoría está explotando, güey. No se puede ni minar. Ok, hay que ver cómo... Yo creo que hay que... ...decirle a Cherry que vaya. Que exploté ya primero. Que exploté primero y nos dejé mi minar. Bueno, ya si yo me morí ya me perdonaron, ¿no? Se supone. Bueno. Tepea. Tepea. No, warp. Spawn. Uy, estoy viendo esa esmeralda. Me quedé mi escudo. Tengo un encantamiento que me deja mi escudo y mi pechera esa que me tepea. El soul. El soul. Ese, mero. Ay, no me traje un arco. Un arco. Un pico. Ya entendí por qué no podía entrar. O sea, sí. No tiene RAM suficiente, pero... Tenía menos de lo que pensábamos. Menos de lo que pensábamos. Sí. Creíamos que tenía una giga, pero tiene media giga. Media. Sí. Voy para allá, voy para allá. Ay, no es cierto. Creo que sí. Es que está en inglés los encantamientos. No lo entiendo muy bien, pero me dio miedo. No lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien. Tocamos del infierno. Oh, sí. No, no funciona el... Ahí vienes tú. Ahí vienes tú, murciélago. Ahí te estoy viendo, papá. Ya se fue al murciélago. Uy, bien tramposa. Se mete en el... En la lava. Sí, porque... Necesito por el acoso que me generan estos... Oigan, ¿dónde me morí? ¿Qué, qué, qué? Me bajé a mi casa y me explotó un creeper. Jajaja. Porque al ver puntos de ruta... Sí. Eh... ¿Dónde me morí? Creo que es para elmeralda, ¿no es? Acá abajo me morí. Oh, madre. El boxer ya se murió como de cinco veces aquí. Bueno, no voy a picar ningún ore para que los gordos estos no me digan. Un diamantito. Yo piqué diamante, eso fue lo que me explotó. Entonces sí es lo que dijo Toko. Debe haber una probabilidad de que explote. Pero espera, mira, mira. Yo lo piqué y no me explotó. Después lo pongo para cubrirme de los bichos. Y no... Y ya cuando lo voy a quitar, me explotó. Pues sigue contando como un ore. Sí. Que lo hayas pecado antes no significa que ya no sea un ore. Oigan, estoy escuchando a abejas. Díganme, por favor, que son amigables. Las abejas? Deberían. Ah, sí, sí, sí. Sí, tengan cuidado, ahí salen chingos de abejas. Ay, no son amigables. Las abejas no. ¿Qué se llama? Nitroglycer. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿O será que hayas? Oh, wow. Curioso. ¡Ah, la madre! Qué susto. Me explotó. Hay muchos que explotan. Oye, eso se puede bajar. Por si... Ay, no sé. Yo muchas veces que me acabé de dar un sucio Ah, la madre que tengo El karma, Betons, por ponerme tu lava chistosa de Yolotrolls No, pero si la puse para que no se murieran en el spawn O sea, es estético Ah, entonces, sí se puede usar Voy a mi tumba ¿Ya me quieren amigos, gordos? Ven qué puercos estos Bien Ay, menos mal vienes con manzanadero Ok Entonces ¿Cuánto quitan los bichos? Si yo no les hago nada, ellos no me hacen nada ¿Confirmamos eso? Básicamente, si no picas nada, no te hacen nada Ok, yo nada más vengo por piedra, amigos Yo nada más vengo por piedra Ah, los murciélagos de aquí del Nether son más jodidos que los del mundo normal Sí, sí, sí ¿Esto es Dan Wither? ¿Sí? Sí Sí, Dan Wither Es súper feo Ay, ¿qué es eso? Es un hueso Quiero ver Tengo medio joven Bien ¡Un Chocuro! ¡Vámonos a la casa! Sí, hay un Chocobo Chocobo ¿Cómo se llama? A ver, creo que agarré un hembra Y un macho Si consigues una hembra, yo tengo un macho Ya tengo la parejilla ¿Se trajeron pokebolas? Yo una Ah, bueno Lo malo es que tuve que dejar una vaca aquí en el Nether Una vaca Oh, no No, pues que se acostumbren Oh, sí, yo Que evolucione y vivo aquí, no sé Oye, Vitoco, ¿no te habías dado cuenta? No, recién Desde hace rato entró Yo le dije Hola, Ruto Vitoco estaba preocupado por su vida Estaba corriendo Está ahí en el cerdo ¡Hay un lobo de fuego! Tengan cuidado Hay un lobo de fuego Ah, no, no, no Tranqui, tranqui Se hacen buen en fácil ¿Ah, sí? ¿Y si le pego? ¿Los demás no me van a pegar? Eh... O sea, con Yoshi Ay, entonces mejor no me meto con él Chocha, necesito otra pokebola Vuelvo al mundo normal Tengo que ir por pokeboles Ah, mira, si le pegan a los esqueletos A los esqueletos, a los vampiros Uy, llevo carlitos Si le pegan a los vampiros estos No, no les pegan los demás Se muero ¡Ay! Hola Piglin Ay, se fue el Piglin Son amigables Pero sus intenciones no Dijo puercos Y entendí Carlos El inconsciente traiciono Ay, Carlitos Me ha pasado que dicen un insulto Y les digo, ¿qué? Pensando que me hablaban Uno se pone el chaleco que quiere Bueno, pues Yo entonces Me voy a llevar esto ¿Cuál es este? Aprovechen a llevarse diamantitos No, gracias Quiero vivir Allá hay más de Que en el mundo normal Ay, sí, es cierto Ahí vienes otra vez Ridículo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Tengo un chocopollo del infierno ¿Esto también se Tame con Con comida normal? Mira Puedes ir a tu casa A dejar tu chocopollo Y vuelvo y cojo otro Ajá Ay Me te iba a pegar, Carlitos ¿Dónde estás, murciélago? Vale Ahí voy a poner otro Ten cuidado, Carlitos, por favor Hombre Lo que sí es que me imagino No, qué pedo ¿Dónde? Mira, yo aquí tengo un chocopollo Si estás en el nether ya Puedes mandarme TP Creo que tengo uno por aquí Cerca también Ay, me pegó Ay, casi me viento la lava Maldito cochino Dice Dice el mod que Si picas con silk touch Lo item No se enojan No explotan Los zombies O sea, no se enojan Los zombies Ok, entonces hay que conseguir Lo que sea Yo tengo toque de seda En hierro Yuppi Hola Uff Hey, Carlitos Hola Zulfuru Hola Oye Vienes muy sin nada Dame el chocopollo No, aquí lo tengo Pero el mod No me... Como estoy... Aquí está el chocopollo No se ve Ah, porque eres un pingüino No se ve No se ve Listo, ya tengo Ya tengo un chocopollo Hembra también ¿Ya? Ah, bueno, entonces ya me voy Aquí hay otros dos Hembra Ah, son dos hembras Sí, como que aparecen Como que spawnean Por parejas, ¿no? Bueno, de aquí Yo me robé una pareja Y quedan dos hembras Au Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, arrestan ¿Les molesta también Que agarre su... ¿Su cuarzo? Porque eso no se molestaban, ¿eh? Ay, pero si eso no se molestaban ¿Qué les molesta a todos? Travisista Ay, ya me pegó algo Este murciélago Ya me pegó una calavera El Wither A mí también ¿Cómo capturó esto? Dice Blue Que se ve Con toque sea Tampoco explotan Oh, nice, nice, nice Bueno Voy a ir al mundo normal A conseguir toque sea Pero ahí dice, mira Como que a lo mejor Haciendo un tarro Podemos agarrarlo Vamos Atacan al pingüino Ven, ven, ven Pégale Porque se muere Eso Se muere muy fácil Atacan al pingüino ¿Qué hace el repto esto? Por aquí Uno boxer se cayó Hola, mano Fui a usar la resortera Y le di al mechero Y me encendí Me hice miedo Me vi nadando en lava ¿Del TP? Sí No, tranquilo Pensé que estaba De yo en la trono No Hola, Pandix ¿Se puede capturar esto? Sí, pero Todos los que hacen Mobs Pasivos Creo que se pueden capturar No, si estaba Hablando al fuego Oh, shit ¿Quién? No Oye Con fortuna Ten cuidado Ten cuidado La oportunidad de que flote Ayúdame Ayúdame Betos, ¿estás en el...? Salta ahí, salta ahí No puedo no verme Algo me está moviendo Muy feo A ver Va Betos, ¿estás en el dedo? No, no, no Déjate TTPO y toco No, no, no Estoy con mi toco Pero me estaba moviendo Súper extraño Ahí hay alguien Muy loco, ¿eh? Tengan cuidado Me caí en la lava Pero ayúdame Casi me tiendo en la lava Oye Oye, no sé si No sé si es la... Algo me empujó Algo me empujó Me está empujando feo Sí No te acerques No te acerques ahí Verdad, verdad Ahí hay algo muy feo No, te he muerto No Ahí estaba la maldición Algo me seduciona Sí, algo te jala de ahí Era un Ederman Bueno Estos son momentos en los que descubrimos Que el diamante al Nether vale mal Sí, por favor No, no lo agarren Rana frita Pat, sálvate Me cae la gracia que Venir para nosotros en este momento Es como el primer día en el mundo normal Sí, es cierto No, no lo agarren Vale, ya tengo un... Oye Oye, tiré back ¿Y si sirve? ¿Me tiran a la lava? Ay, no Lo puedo creer Hijo Vamos 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 Carlitos Ya nadie te sigue Este es el momento de toco para presidente Ah, el murciélago Oye, se me rompió el escudo No sé por qué Gracias No, te lo debe haber jalado alguien, ¿no? No, pero si lo tenía todavía Al quemarme Come, Carlitos Como si me estoy protegiendo de la lava, no sé Oh no, me da miedo acercarme ahí Cuidado ¿Qué? ¿Pero por qué? No sé Pero se apareció de repente Apareció de repente ¿Por qué me da que se vaya a volver a morir? No, no, no ¿Alguien trae arco? Ahora se murió Charly ¿Alguien tiene grava o arena? Eh, no Siguiente pregunta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Carlitos, mira, voltea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Deja, deja el reviso Que creo que el grava ya tenía un poco No, ¿por qué? ¡Ah! ¡Puede! ¡Métate! ¡Métate! Oye Carlitos ¿Tú estás viendo la lava invertida? ¿Qué estoy viendo yo? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cómo que lava invertida? ¿Te da Glow y haste? Ah, es esto Ah, es esto Lo del Ah 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 Pégale a la bruja piruja Eso Ah Solo digo que los vetos del Nether quitan mucha vida ¿Los qué? Esta güeya de murciélago es lo que me está empujando Ay, el murciélago ¿Seguro que es el murciélago? Se Sí Ya me dejó empujar A ver Carlitos Si hubiéramos dejado los bichos de película ¿Tú crees que en este momento estaríamos yendo al Nether? No, pero estaríamos en una película Oh, sí Ay, ay, mis patos Ay, mis patos Eh, vale Tocos, te llevo arena Luminiscencia Ah Te llevo tres stacks De arena Ay, ¿qué es esto? Tírenme agua, tírenme agua Tírenme agua, dice Yo te tiro agua, pero Tírenme en el brillo Alguien que me dé coñida Que no tengo comida Ay, ya voy para allá A la par le di un poco, dame un poco Devuélvemela, dice Ahí está Ah, ¿todavía no la tienes? ¿Tus cosas? No, también ahí en el lava Se ha muerto un chingo a veces ¿Qué esperas? Mira, te toca Puedes hacer esto, mira, toma Ponte a sacar toda la Toda la ¿Qué es esto? Ponte a sacar toda la lava Con un cubito Toma, toma con un cubo Te doy un cubo Y ponte a sacar toda la lava Y luego le pones bloques No, no, que ¿Qué hace Ruto? No me digan que está picando No, no piques No piques No piques Ruto Vale A ver, me voy a tepear Ahí te mando a tepe Toco, ponte en un lugar bueno Porfa Está en un lugar Yo estoy en un lugar bueno Al lado de él A ver A ver Es mamayo Vale A ver, ten para que vayas poniendo también Yo voy poniendo Más o menos por donde está todo No, no es profundo Épica Mira, ahí está porque está rompiendo Ahí también te está rompiendo Ay, me espantaste Ya valí Me espantaste No, no, se rompe Se rompe Se está rompiendo Oye, ¿cómo te transformas? Eso me lo voy a encontrar en donde Para no ir ¿Qué es eso? Ah, un escorpión De slime Es slime Está bien feo En el Twi'la Ay, no Yo ahí me voy No, creo que no está en el Twi'la Oye Si le pongo shift a Ryuto Me sale que tiene Yelmo de diamante Pechera de diamante Sí, sí, sí Tienen algún Intermedium Sword Armadura 17 Digo, Ryuto Deja de transformarte Para no espelear Ah, mira, qué bonita No, Ryuto No soy yo Sí, este Ah, Carly Deja de transformarte Ya te vi Que eres tú Esa bruja Ya me la había enseñado Este Ah, no, corre Ah, mira Ah, mira Es que anda un Juego Bien Me va a llevar este otro Chocopollo del infierno Le disparar Carlitos, ¿verdad? Sí Alas, 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 alas Me quemo Me quemo Hay algo que me está empujando a la lava ¿Otra vez? Eh, es lo mismo El murciélago El murciélago Listo, lo maté, lo maté, lo maté Y suena que hay dos Y suena que hay dos No, no le pego Ay, le rebotó La flecha le rebotó Bueno, dejen que se vaya Dejen que se vaya Uf Uy, no Esa flecha le fue muy ¿Qué? ¿Pap? Ay, ya Madre, qué pedo Maldita sea Ven aquí ¡Ay! Estos son momentos en los cuales Y me arrepiento de haber venido aquí Oh, no Se me murió Oye, oye Si no se puede picar ¿Qué hacemos aquí? Eh, es que hay que picar Con toque de seda Con toque de seda ¿Solo con toque de seda? Sí, sí Uy, no Se enojan Y no No puedes usar fortuna Se enoja y toco Corre riesgo Es que te exploten los hores Se enoja y toco Para que piques Oye, se puede desactivar Por si quieren Oye, no No tengo fortuna De hecho Yo sí Ah, no Sí tengo fortuna A la madre Me jodí Me estaba firmando Este rato cuarzo Y no me pasó nada Pequé de ignorante Y ¿Cuarzo? Ay, entonces Sí se puede picar cuarzo Según yo No quema Sí, yo Yo estuve picando cuarzo Sí se puede, entonces Arriba Antes de ver Habitó Siendo atacado ¿Qué es esto? El fuego ¿Cuál fuego? El fuego, Pat ¿Cuál fuego? Mira, toca el fuego El fuego azul El fuego azul ¿Hace qué? No, no, no Maldición A ver, mejor el de aquí abajo ¿Cómo? No, espérate No, vete Y más cerca de la lava O sea, el fuego azul Te empuja a la lava Ajá No, te Te da Loco No Te da loco No es que te empuje Te quita los controles De tu personaje Ay, sí, cierto Ay, ay, ay Lo me ruego ¿Cuánto tiempo? Seis No, no, no No, no No, no No, 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 no, no Ay, no, no Estoy mencionando mucha cosa, Ryuto. Es demasiada cosa. Foxhound o un zorrito. No hay problema. Oye, ahora vienen por mí, yo no tengo nada de su pelea. No hiciste nada, me vienen a mí. Yo tampoco le hice nada. Yo tampoco. Van por todos. Yo qué, yo no hice nada. Por tu culpa. Ah, que me matan. Tengo miedo. Yo también. Que me muero. Una ayudita. Oh, no. No. Ah, voy a curar. Creo que ya se me acabó la energía de la pechera. Por eso me estoy muriendo muy fácil. Si. Voy a Narnia. Ayúdenme. Toco, aguántate. Acéptame TP. ¿Qué pasa? Me murió. Aguanté. Ayúdenme. Oigan. Los que se mueran. Los que se mueran que acepté un TP. ¿No hay cracker? ¿Qué pasó? ¿Esta? Yo estoy... Me encontré el agua de la vida. ¿La lava? Te peé. Creo que encontré el agua buena. Betus, ¿estás bien, verdad? Sí, el agua. En este momento sí, pero necesito que alguien me tepee al portal. Yo estoy cerca del portal. ¿Quieres que vaya? Sí. Espérame. Cinco pesos. Bueno, te los pago cuando me salves. Espérame. Voy para allá. Literal, respawneé en el otro mundo, pero respawneé con Agüita que cura. Ah, respawne. Ah, sí, sí, sí. A ver. Pero ¿por qué me atacan, cochinos? ¿Quién dice que anda? ¿Quién dice que anda cerca? Boxer. Aceptame, Boxer. Ten cuidado, es que hay calaveras de Wither. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy. Sí. Me voy. Cuando tengas completa la armadura buena, vuelvo. Jajajaja. Jajajaja. No voy. Bueno, hasta aquí se queda el directo del día de hoy. Jajajaja. Jajajaja. Lo intentamos. Lo intentamos. Ah, qué bonito. Estamos chiquitos. ¿Quién está, este, muerto? Yo estoy vivo, pero corriendo por mi vida. Yo me morí. ¿Puedes mandarme ya? Espérame, espérame. Es que aquí hay un... Yo también me morí nada. Ahí deben de estar. Con arena. Con arena. Ajá. O con un balde y sacando toda la... Jajajaja. Jajajaja. Yo creo que no. Ay, qué flojos. Así lo hice yo. Jajajaja. Hoy encontré... Chocobos. No. Yo me traje un buen de Chocobos. Yo nada más una parejita porque... Comen lo mismo, ¿verdad? Sí, pero... Ya intenté tamearlos y son bien complicados de tamear. Piden demasiado de... Comida esa de Chocobos. De fruta, Chocobos. Andese. Andese. ¿Ya no te mata ningún puerco, Carlitos? No. No, es que aquí hay uno. Mira, allá. Allá arriba. Es que me dije que tengo un corazoncito porque me estaba perseguiendo a la cosa. Allá abajo hay algo. Hay como... Un... Un slime. Sí, un slime de lava. Pero... Está raro, ¿no? Yo lo veo raro. ¿Están ganando? Sí. Pat, ¿tienes comida? Sí. Espérame, espérame. Con razón. Me estaban pegando tanto. Se me había acabado la energía y la armadura. Todo por usar brujerías y cosas que no sé qué son. No, pero es que... Pegan muy fuerte esos bichos. O sea, ¿cómo me quitan 500.000 de energía en armadura en un par de golpes? Ay, el murciélago de mierda, bueno. Pesado. Bueno. Agregamos el warp nether? Sí, sí, sí. Ahora que luego. Ten cuidado, Carlitos, ¿eh? Voy para hacer un... Un camino para llegar a alguien. Oye, ¿por qué no estoy usando martillos? ¿Eh? ¿Por qué no estás usando martillos? Porque... Ya no he crafteado martillos. No he crafteado martillos. ¿Pero por qué? Debería hacerlo. ¿Te imaginas que por un martillo rompo un ore y ya valía? Explotan 5 ore, sí. Ahorita, no. Más al ratito. Ahora es para acá, Carlitos. Ay, qué buena. Lava. Por acá hay lava. Cuidado, cuidado. No piques el diamante. No lo piques. Es tentador, pero no. Ay, déjalo. Luego venimos. Cuando tengamos toque de seda. Creo que hay un pico del Tinker. Que trae toque de seda por desierto. ¿Ah, sí? Ay, eso estaría muy bien. Porque luego no me sale. Bueno, ya tengo toque de seda, pero... Ay, qué sé. Bueno, a ver. Oye, Pat. Oye, Pat. Ya tengo toque de seda, pero no en diamante. Eh. Nos hackearon. ¿Qué? En el DVD. ¿Lo viste? No. Nos hackearon la base de datos de los desarrolladores. Y sacaron los datos de los jugadores. ¿Los datos? O sea que ya saben dónde vimos. Ya, cacharon tu hack. Ya, descura. Ahí están los niños. Ay, pero así no. Mames. Qué bojodos. ¿Quieren venir conmigo? ¿A dónde? No, invitas, pero ¿a dónde? Es que estoy en el límite de la lava para que caigan en la lava. No, crees. No sé, abejas, mejor. Bueno, entonces... Es que... ¿Quién tiene hambre? Bueno, ¿quién tiene hambre? Yo creo que es hora de picar madera. Árboles. Le bajé la probabilidad de que explote. Por cero. Pero habría que reiniciar. A cero por ciento. No, sí, por la próxima. Ajá, por la... Por la siguiente. Ay, pero... Y los cerdos te... Tienen que estar más cerca tuyo para que se enojen. Carlitos. No, no se va a enojar de... Eh... Para allá... Está a 25 bloques. Ya llegamos. Pero no sé qué hacer. Ah, para allá. Subimos... Aquí... Pues que hay muchos ores. Podemos subir un poco más adelante. A ver. Aquí, por ejemplo. Ay, no, mejor si se... Alguien quiere hacer... No, mejor no, pero sí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Al Nether? ¿Al Nether? ¿Al Nether? ¿Al Nether? ¿Al Nether? ¿Al Nether? Yo estoy cerca del spawn, eh. ¿Path por aquí no? Sí. No estoy junto con la chusma. Chusma, chusma. Uy... Es que la gente es con la chusma. Acá tengo hasta pastito. A la izquierda, Carlitos. Aquí a la izquierda. Izquierda. ¿Qué te parece? Cuidado, hay dos murci... Tres murciélagos. Ya no me sale a cuantos bloques. Ya estamos cerquita. ¿A qué me están pegando? El boxer también se está muriendo. Aquí para arriba. No mames mis cosas. Es imposible ir por mis cosas, la verdad. Ahí te pegué. No, no, no. ¿Tenía arena? Mientras que nadie pique. What? Hay cabezas de Wither siguiendote. Ay, no. ¡Santos! Nah, ya me morí otra vez. Cuidado, cuidado. ¿A dónde es tu cadáver? Cuidado. Bueno, al menos ya sabemos. Oye, ¿dónde estoy? Creo que tengo la... ¡Auxilio, Carlitos! ¿Estás aquí al lado de mí? ¡Ah! Oye, creo que ya rompí el spawn. Me perdona. Uy, la paga. ¡Qué rápido! No sé qué me pasó. Algo me explotó y no sé qué está pasando porque me estoy quemando, pero no me baja la vida. ¡No! ¿Es apurativa, Pat? Se está haciendo la vacuna. ¿Ah, sí? ¿Apurativa? Ah. Ah. Si lo exploté, me perdonan. Ah... Bueno, me ha roto lo arreglo. Es que mira que yo no sé cómo llegar a la casa Ah, era tu tumba, Ryoto Qué bonito superar un TP en la lava Vi un montón de huesos de Wither Y creo que era tu tumba Lo piqué y me dio botas de slime Ven Carlitos para acá Es la segunda puerta, la otra está en la lava Ah, con razón, mira Ven, no, Paca, yo te ayudo Sí, rompí Rompí algo de aquí Llevaba arena y graba, pero me mataron Me salió un... No sirve el piste de... De fuego, what? Otro Qué rápido se murió el spawn, Paca Upsi Oigan, y solo tengo una escalerita Así que yo no sé dónde está la otra Déjame ver si la tengo yo No, no importa, no importa Ya esto yo... Yo lo coloco todo con el cerdo No, no tenemos responsables por los daños Voy a poner aquí mis chocos Y ya es lo único de valor que tengo Ay, wey Y ahora pecar más Y toco Se me desmarcó el punto, no jodas No, pero se te marca No te diste el último, pero sí No lo veo Mira un chocobo Mira... No, no, no ¿Te lo viste, Carlitos? Mira todo tu iPhone Sí, sí, sí Está bonito Capturé a un macho y una hembra a ver si nos dan... Más ¿Qué dices, Carlitos? ¿Por acá? Qué bonitos bloques Sí Ay, me espanté muchísimo Ay, no O no, Pat Van a descubrir tu empresa secreta Que iba a picar debajo de la lava curativa Pero no lo quise decir para invocarlo No, Dolly Yo sí lo pensé porque dije o no, ya vale Espera, pero vamos a salir Eso sí, ya saben que... ¿A dónde venimos? ¿Ya saben que eso sí prohibido está llevárselo a la lava curativa? ¿Ah, sí? Ay, tía, yo me robé tres bloques Tía, yo me llevé para mi casa No, amor, y yo también No, no El que se lleve la lava curativa Se le elimina de chingacho ¿Se puede craftear esa cosa? Sí Sí, 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 sí Pero pues esa no es crafteada Ah, no, esa no es crafteada Así que Yo no sé cómo sea la lava, pero Oye, la Cherry está acá, feliz de la vida en el Overworld Maldita Cherry Yo también en el Overworld consiguiendo comida Maldito Murciélago Ah, el spawn de los murciélagos se le va a bajar, ¿no? Un poquillo Se le puede bajar más Yo lo había bajado ya Pues se lo voy a bajar más Bájalo a... Es que se tiene que reiniciar cada vez que se baja algo Tengo tu pantalón, toma Lo bajo y lo reiniciamos al tiro Porque bajé otra cosa también Oye, creo que perdí mi armadura Oh no, vengaron los, vámonos Me pegaron mucho Es que lo que te digo, quitan mucho Ya tengo el punto de muerte No sé si van a reiniciar Vamos, vamos Pero vamos, aprovechemos de ir al tiro Ay, Dios mío, viene otro murciélago Entonces Eh... No sirve... Eh... ¿Sí sirve el back? Sí, sí, sí Ah, bueno Ya sí sirve Yo lo uso para volver a la... ¿Sirve el back? Cuando muero El back y el home y todo Pero el back si te moliste el lado Pero no seas como mi toco Que se viene a chamusca Y yo puse back y después pensé Espera Ya morí el lado Después se acuerda ¿Cómo morí? Por su cuenta, ¿no pasó la música? ¿Felic? Ve carrito, mándame TP No, no me digas que hay esqueletos también aquí de perros No sé, escucho, ¿no? Sí, sí, sí Sí los hay, sí los hay Ay, Dios Hola, Cherry, ¿cómo estás? No, es un boli No, no, no El... El... Ay, el espectro Está diciendo, ¿no? Es la sombra tínida Pregunta seria Si meto mi chocobo con los otros chocobos ¿No los quema? No, no, no Yo los quema aquí Yo los metí ahí Tranquepa Ah, bueno Es que dije o no Los van a quemar No, 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 tranquila No voy a comer su alma Oh, no, ¿qué hice? Ay, no, estoy mal Mira, Cherry, traje más pollos Oh, no Me pegaron muy feo Pero muy feo Casi rompen mi pechera de diamante Yo estoy aquí Viendo a Bitoko Oh, no, si toca ¿Te he ido? ¿A dónde? Acá, ve A ver, ¿qué encontraste? ¿Dónde estás? ¿Qué encontraste? Aquí, para abajo La chierreo y como Por fin vuelve Esperancita Oye, yo siento que Con razón Ando de Yolotroll Con el salto activado Con razón Me sentía extraña Salto automático Horrible A ver, Cherry Yo te sigo Ya salimos de pobres Oh, sí Pero, ¿qué encontraste, Esperanza? Vas a ver De tenerlo Encontró Un chingo de hacks ¿Una esmeralda? Yo la vi Quemando cobre Cuidado, un patrón Necesito mucha madera Me persiguen a mí Por comerme el alma Del otro Oh, no ¿A quién te mando? ¿No tenía comida? Tenía hambre ¿Qué hubieran hecho ustedes? Las almas se respetan Respetar mi alma No la hacen estos güeyes Ya reparé mi martillo Vamos a morir Otra vez No, está nomás Sí, ya salgo No, no No le van ¿Ahora qué está haciendo mi vecina? Yo pensé que ella se había callado Para siempre No, Esperancita Las vecinas nunca se callan Para siempre Tarde o temprana Siempre vuelven Me engañaron Me engañaron Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora sí, igual hecho Char, te traje un caldero Para que tengas tus pujerías Es que hoy se le dio el caldero También te traje una espada No sé de dónde la conseguí Pero No sé quién es Pero Qué bonito árbol Oh, sí ¿Trajiste los retoñitos de este árbol? Ay, aunque trajiste mucha madera Está bien Dime ¿Qué? Ven, pues para sacar tu Tu cuestión A ver ¿Dónde es? Aquí abajo Aquí abajo Exactamente No, ay, qué falso Este trigo Voy a quitar todo este trigo Para plantar mejor Nomás para los Chocobos Es que los Chocobos del infierno Más que todos Los machos Piden mucho Para tamearlo Si uno normal Lo hago, no quiere Risto, toma Que me están llamando Oh, no Oh, no No tengo mucha madrina Pero Ay, se fue Pues si, dijo que le estaban llamando Pues tenía que este Pero no me tiró la grava Porque también tenía Te dejé vista ¿Qué? Ah, el black Ah A ver ¿En dónde? A ver A ver acá Qué bueno pues Bueno, se intentó Ahorita voy a hacer un video en YouTube Hablando mal de ti ¿No te alcanzó la arena? Le daré like No, no A ver Tocó al final Si puso el warp spawn ¿O no? ¿O no? Luego el warp nerd Bueno, ¿qué me preguntaste? ¿Eres bounty ahí? No Pues no sé De pronto Alguien lo usó Y sabe si Si se lo puso Así, ¿no? No, no lo puso Yo acabo de revisar los wards ¿Qué requieres? No, básicamente Quería ir a llevar la arena A Ryuto Pero No sé si arriesgarme tanto ¿Por qué? Porque no hay nadie Yo estoy sin armadura La solidaridad Que yo tenía pensado Ir Le tiro arena Y me tepeo al portal No pasa nada Nada más los murciélagos Empiezan a molestarte Mira, estoy bajo tierra Así que eres bueno 100% seguro Sí, pero después ¿Cuándo me devuelvo al portal? ¿Qué? Mira, yo Yo voy al portal Y te tepeas hacia mí Bueno, esa es una opción Si se hace así Le llevo arena a Ryuto Sin problema Ya estoy en el portal Del Nede Vale, le voy Pero no le vayas a llevar Una o dos No, no, no Le voy a llevar un par de estas Tres Tres Para salvarlo Aguántame que se Aguántame que se Si me caigo a la lava Y otra vez me iba a espantar Ay, Dios mío A ver, deja Aquí agarro Te puedes llevar Está aquí medio Eh, aquí hay un chocobo Cambiado No sé Yo diría que Más ¿Se salió? Del corral Uf, no se deja revisar No, no está en tu casa Está en la antigua casa De nosotros La antigua casa Es amarillo Mío no es ¿Con montura? Sí Pues tráetelo para acá Bueno Ah, es macho Tráetelo para acá Tengo Listo Dos está aquí medio Es lo más que te puede llevar No, no puedo agarrar Vale Como no está tembado por mí No sirve No sirve Oigan Está bien bonito El bloque este Chisel Wow Oye ¿Ya me mandaste pe? ¿O todo bien? Eh, espérame Estoy llegando Estoy llegando Apare a tus chocobos negros Los voy a aparear Black ¿Qué me habías preguntado? ¿Del servidor? Yo te invité Y ya de ahí Ya no me dijiste nada Hay una fortaleza A la cual quiero ir ahorita Ah, Whatsapp Hay una fortaleza A la cual quiero Ir ahorita Vale Te pego Ryuton A ver A ver pues Ah No me acuerdo Pero bueno Ahí te explico Son ochenta y tantos mods Pero en total son como Eh ¿Cincuenta? Más o menos Más o menos Sí, son algo así Vámonos Ya podemos hacerlo Y Y Y pues Nada más que Te pongo el rol Para que puedas ver El canal en el Discord Del Pichula Y ya ahí Descargar El pack de mods Y pues Está bonito No más que sí Está muy complicado Black He visto a Mis amigos Morir y morir Y morir Y morir Y no parar de morir Yo porque me escondo Pero hay Pero hay encantamientos Hay bichos En que te dan Que te ahogan Y no estás en el agua O que te hacen Flotar así Como acabo de flotar Ay No, o sea Ponte en Ponte en este punto Fuimos a morir En el Nether Pero todos Llevábamos Buenas armaduras Sí Y a un pingüín Y a un pingüín O sea O sea Esto ya es como que No es por nada Pero muy bien Eso no saldría O sea Si 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 va Black Sin armadura Oh no Muy complicado Es Muy complicado Por eso Cherry No fue Porque dijo Los voy a humillar Los voy a humillar Allá Así que yo no voy Voy a ir ya A explotar Esa maldita isla Porque ya me cansé De los slimes Yo te dije Tienen que explotar O bueno Destruir Completo Esa isla ¿Completo? Sí, sí, sí ¿Y si le pongo luz? No, igual se generan Se generan de día ¿Qué esperas? ¿La TNT está activada? Pregunta seria Creo que sí Ya valieron Maldito Ni se les ocurra Yo sé cómo llegar Ya vi Uy, se nos cayó Una TNT Un stand de TNT Uy, se nos cayó El encendedor Se nos cayó Una vela El que haga eso Misteriosamente Les explota Cada bloque Que pisen O no Nos están amenazando Oye Carlito ¿Estás allá abajo? No, estoy Pie Eh ¿Dónde está más? Eh Talando Ah, ya Para ponerme a hacer mi casa Ya deja de brincar Es que creo que se me cayó Un slime rosa Y no sé para qué es El slime bal Pues, mira los crafteos Es que si miro crafteos Me sale un slime Y me mata Seguro Ahorita le veo Ah, este me agrada Puedes hacer un pistón pegajoso Moradito Qué bonito Funciona igual que los pistones pegajosos Los slime normales Yes Crema de magma Correa Ahí puedes hacer Eh Tierra rosa Curiosa Cubeta de líquido de slime La cosa está elástica Pero rosa No me jodas Otra vez ¿Se murió otra vez? Sí, en la lava No No, pues ya me rindo No sé cómo hacerle Después vamos entre todos Por tus cosas Pero, o sea ¿Está en la lava? Sí Sí Ay Me caí Ay, la paz Ay, pensé que caía en el agua ¿Qué era eso? Hielo Ay Y me ataca un slime Que me tira Toma Toma Ay, ay, ay ¿Dónde estás, maldito? Lástima haberme muerto Me quedé sin experiencia Yo también me acabo de quedar sin experiencia Sí Sí, porque les estoy rompiendo la casa Oye ¿Por qué no le ayudaste al Ryuto a recuperar sus cosas? Porque La bendición se está ameando Ay Pobrecita Tiene que hacer las necesidades Es que no, no, no Cual pobrecita Pinchí bendición Debe aprender Dicíamos ya le cambié lo valoré por si acaso Pero, ¿y si se pierden sus cosas? No, no, no Están en la tumba ¿Ah, sí? Ah, bueno Bueno Re iniciamos entonces Cherry Cherry, no nos está escuchando Cherry Cherry Va Va ¿Cuánta vida tienen los aldeanos zombies? No tengo idea, pero Se sabe que bastante Que hay uno que tiene media hora muriéndose Pues de pronto es un aldeano zombie con poderes Por eso tarda tanto Bueno, amore Pinchí todo co reinicio antes de que todo saliera ¿Ah, sí? ¿O no? Abuso de poder Esos slimes me dejaron traumados la primera vez que probé los mods del Pinchula Sí, es que son muy Son muy fastidiosos Pero si no estuviera el de El mod de Champions Que los hace bien fuertes No, no, no No duraría nada Esos Problemas cuando sale uno que te ahoga Nada más con verte te está ahogando A mí ya me mataron así A Cherry también Me quedé súper impactada porque la mataron y estaba en la tierra No estaba en el agua Entonces dije ¿Cómo se ahogó la manca? Y luego me mataron a mí ¿Ve tu uso? Veme ¿Sabes cómo se hace la... O cómo consigo la... La hacha de Minotauro? Eh, cuando vayamos al Twilight Ahí se consigue Ah Ah, bueno Las que puedes hacer ahorita son las otras dos No tienen tricapitito Sí, pero es que no consigo No, tranquilo, tampoco No, supongo que es como el diamante Sí, de hecho es más difícil de encontrar ¿Cuál? El platino El platino ¿Y el hacha escura? Ni idea de dónde se consigue el Minotauro Eh Eso se craftea con... Creo que va con el Enderio o el Tinker Uno de esos dos muertes Eh, Enderio Pero ni idea Pues... Dale... O sea Búscala Ahí en el... En el J Y empieza a darle A la R A la R A la R Y así te va mostrando todos los crafteos ¿Me dicen cuándo ya se puede entrar? Ya misma Vaya Sí, ya cambiaron los tótems De las tumbas Por tumbas, tumbas Por tumbas buenas La otra vez La otra vez Cris Estaba caminando cerca del spawn Y vi que había un tótem Y dije Ay, ¿qué es eso? Se me olvidó totalmente que eran tumbas Y le piqué Y me dio tus cosas, Cris Porque decía Cris Algo de las cosas de Cris Y traía maderita de palmera Y dije Oh, sí Ya tengo madera de palmera Ya tengo madera nueva Me quedó robado Así es Me sentí mal Pero después dije Bueno Así pasa Después dije No, pues Ya perdió igualmente Para mí Tengo cosas nuevas Estás robando cosas Desde 1900 No me acuerdo Las pido prestadas A ver Devuélvele a Cris Su madera Hay paredes Que le pueden ser Tengo paredes ¿Qué ítem Siempre traen En su inventario De material? Troncos No, en realidad ¿Troncos? Yo siempre tengo Carbón Bloques de madera Hierro Y palitos Yo nunca tengo Yo realmente No llevo ninguno No No, no, no Pues Voy explorando Después encuentro Lo único que sí llevo Es madera Cuando voy a las cuevas De resto No llevo nada Mira Hablando de los troncos Que le robé a Cris Los encontré Ya los encontré Uy Ya se quemaron Los quemó en el horno Fueron heredados De ahí salió Carbón Aquí está mi chisel Fueron heredados Que no saben Ustedes No, no, no No, no, no 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 Dice Hikaru Hola Hikaru Ya hiciste tu video Pues que Este ¿Cómo se llama esta cosa? Vengo a decir que ya hice el video Y se está subiendo Ese fueguito Azul troll Ah, ya ves Sí, Cris Yo te transformo La madera En hierro Cherry, ¿dónde estás? Quiero enseñarte magia Ay, no me va a alcanzar Hablaré de la homofobia De Patty De cómo nos maltratan Son mentiras para los nuevos Ojito, ojito Ay, sí Pat Ya silencio a Hikaru Tiene mucha información Oh, sí Te van a silenciar Y la quiere hacer pública Arremate A gritos se está pidiendo Silencienme Mira, Chara Ay, qué piruja Ah, sí Vente, güey Vente, es el de Rocky Acá ven con ella Antes de que diga más información Mira, Cherry Ya vi nuestra casa Pero no me estás viendo Estás viendo para otro lado No le creas Nunca te ve Quita esto Porque no te veo la cara Mira Mira, toma Dale click derecho Con el chisel Al bloque de oro Silencio, Beto Con el chisel Con el chisel que te aventé De diamante Tú ya no me mandas Hola Hola ¿Ya lo probaron? ¿Qué probamos? ¿El meterse ley? No ¿Qué pasó con Rito? Se fue al tanque No, ya no aguantó No aguantó Tu abandono Que le hiciste Y le dejaste ahí Con sus cosas En el limbo Sí, sí, sí Fijo, fijo, fijo Dale click derecho Si sale Yo no lo veo ¿Ya le diste click derecho? No, de momento Nadie ha ido al Al negar Toco Yo creo que no Quieren que vaya al negar Órale ¿Y ves el bloque? Porque yo no lo veo Ah, es click izquierdo Es click izquierdo Cherry No derecho Ay, qué Click derecho Ándale Órale Ándale Ah, ya te pasaste El que te quería enseñar ¿Ya ves? Por estarle picando Bien rápido Mira No, le grita Ay, Dios Y lo peor Es que no me está escuchando ¿O sí? Ay, qué envidiosa Ah, bueno Mira, Cherry Te oigo, mardita Mira Mira, es que le picaste tan rápido Que te saltaste el de las estrellas Está en negro Ay, en negro es mejor Dale otro Ahí está en negro Bueno, no voy a dejar un viajecito al nada No, más para sacar No, más para sacar Le grita Es que, es que de antes no me estaba mirando ¿Acaso tu montaña puede hacer eso, Betus? ¿Puede hacer qué? Me perdí No puede, Cherry No puede ¿Pero qué? ¿No puede qué? Bueno, este bloque es muy caro Cherry Es oro Oigan Pero que no puede qué Me perdí Como tu libro Así te vas a quedar Como tu libro No le digas, Cherry Ya verás Mañana o pasado mañana Cómo continúo Oh, hijo Oh, no Oh, no Pat, tengo un bioma Para que vivamos con la Cherry Gris y Carlitos O mi God Oh, sí Ah, no, porque no hay un bioma muy plano ¿Ah, Toneo? A ver, Rekin, ya cómo destruyo esto la Pat Mi a Cherry la madera también la puedes cambiar Ah, pero si nomás tumbaste una escalera Recién entré y tocó X, D X, D Amo todavía de que me da a minar, me grita X, D Yo creí que habías hecho más daño No, pero si es que salí por debajo de... Falta una escalera nomás Es hora de matar la Ana ¿Tienen basalto del cual? ¿De ese nunca? No sé De momento me no... Ya me tiene harta Toma No La vi Oh, sí Yo antes intenté hacer eso Pero me lo mataron Alguien trae arco Pero me fui a robar la... Yo no llevaba Me fui a robar la lagrimita Yo no llevaba Yo no llevaba Cherry me está criticando Pero ya me morí de nuevo por la chucha, wey Oh, no Por una cabeza Por una cabeza Sí Sonido un fantasma con perfume Oh, sí Con perfume Bueno Mira, vi que hoy hice los bloques del spawn del... Del... ¿Cómo se llama? ¡Oye, al primero! ¡Chao! Me fui abajo ¡Oh, diamante! Es verdad Tengo que... ¿Hay diamante para atacar? ¿Para que te traje? No, es que no tengo fortuna Si está descubierto es porque... No, me voy a abrir a ti Cherry 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 viene un... Un... Algo... Algo malo Algo malo Algo caro Algo que Ya lo maté, Cherry, creo ¡Ay! ¡Ay, no me jodas! ¡Mierda! ¡Pero! ¡Bichos del... ¡Demonios! ¡Uff! Yo no aguanto Todo te mata ¿Meta? ¿Cómo estoy odiando a los murciélagos? Sí Pero se supone que... Vitoco les bajó la... El spawn, ¿no? Sí Y aún así aparecen Están 20 Le bajé a 5 Eh... Ah, sí ¿Cómo se llama la esa cosa que tengo que hacer, Vitoco? Para los encantamientos La que tú tienes que me enseñaste Enchanter Enchanter Sí, Enchanter Dark Stealth Ingot Ah, ¿yo de dónde voy a... ¿Yo de dónde voy a encontrar eso? Tienes que crearlo o encontrarlo en la dungeon Pero antes para crearlo tienes que hacer un chingo de máquinas O rogarme para que te dé Ah, no, me meto al rato en creativo, le doy con la ruedita y ya tengo uno ¿Sí? Ah, sí Ah, sí Para que me mueva creativo y no... Alta Alta Y esperancita Hay que probar los comandos bien ¿Te cambio un chisel? Como si no hubiéramos hecho un chingo de pruebas ya con... No tengo ni nada ¿Dónde coces? ¿Te cambio un chisel? Por un enchante ¿Sí? Míralo Te conviene Yo no sé que estás perdiendo el tiempo No me conviene Ah, ya vi cómo se hace ¿Eres el que quería la soul sun? Sí Ok Pues Ben Pes aquí, Ben Sí Ben de bataje de ajo Redstone Un gote de hierro y cofre A ver, listo, ya sé cómo es hacer la cala ¿Dónde me? Espérenme, espérenme No me distraigan porque si no... A ver, ¿cómo era? Cofre Madera, madera Acá hay un cofre A ver Ay, no Listo Tengo cuatro Y luego Diamante, un libro y hierro Diamante Aquí vi diamantes Diamante Un libro encantado Y hierro Oye Cherry Voy a buscar en tu cofre ¿O no tienes? Voy a robarte tu cofre Mejor de Voy a esculcarte Ups, si me lo lleve todo a mi mina No, necesito ¿Qué necesitaba? ¿Qué estaba necesitando? Un libro Voy a ir a la casa de Labran ¿En separación de bienes? Deja, voy por él Sí Que nunca estuvieron juntos realmente Todo fue un engaño Fue un invento Fue un invento del gobierno Órale Alguien puede dormir Por peace En eso se Yo estoy en el otro Oye, si ya tengo un libro encantado Con repelente Tres Hay que prestar más atención Hay que prestar más atención Hay que leer Hay que ponerse los lentes A ver, ahora sí Ya hice la máquina ¿Viste? ¿Viste? Sí, sí, sé Ahorita vemos las consolas Y para creativos Oh no Ya me escucharon Por 64 meses Borrar la consola Imposible Sí, la voy a borrar Antes no Vale Alguien quiere ver el idioma Por las flores rojas Nada más Oye, también he visto idioma De lleno de flores Con las olas de Minecraft Esas son nada más las de Minecraft Las rojas, las amarillas Oye, Vitoco Encantamos el libro, ¿no? No Es que no tengo Me mataron ¿Qué no te doy a policía? ¿Tienes fuera, no? Ajá Es que la mesa de encantamientos Moderna No me deja Encantar con 5 de experiencia No ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Oye, ya vinieron a esta fortaleza ¿Quién? ¿Dónde? Oye, si hacemos una cosa ya Ya que el nether ya lo vino así Boxer encontró fortaleza, ¿eh? Yo lo vi a él que le salió el logro ¿Qué pasa? No entiendo Que si vamos y hacemos la dungeon O sea ¿Cuánto tiempo le queda? Me queda como 20 minutos Pero antes necesito hacer Mi exploración a la Allá ¿Cómo se llama? En la casa que les dije Debajo del agua Igual podemos vivir ahí, Cherry Y mirar a todos los pobres desde abajo Necesito un libro encantado Vitoco, encántame un libro Oye, tú tienes libros encantados Beto, ¿me das un libro? Ah, sí, sí tengo Pero encantamientos normales Creo que encantados no tengo, Pat Tengo libros normales No, por eso no me sirve Uy, préstame Para la máquina no me sirve Es un desperdicio Ay, qué hago, qué hago Ah, ya sí Como mejor la mesa A mí me sirve De ahí a la que seguíaste en esa Ya sé qué voy a hacer Voy a matar a Cherry Para que me den experiencia Lucha Ni modo Cherry Te tocó Sacrificio Te tocó ser el sacrificio Ahorita la Cherry Ya sabía que no me quedarían Pero tampoco Tampoco creí que fuera por matarme ¿Dónde estaba mi...? Acá está Aquí, aquí Un poco de caución Ay, querida Si me hubieras matado antes Cuando era nivel 12 Tal vez Si peo Soy nivel 2xd No vale Nivel 2xd Sí Sí A ver, ya tengo 7 Me acordé unas cosas de esto Para que sí Que efecto da Si no dan ningún efecto Me estafaron Me traje cubos de sangre del Nether Y no dan nada Y no dan nada Oh no, qué sánica A ver Pues no sé, hay que dar algún efecto Ay, ya me perdí No, no, no A ver, para alguna cosa servir A los vampiros decirlo A ver Wow Perfecto Ya Espérame, Hikaru Espérame, que estoy intentando usar mi máquina Ay, no sé por qué Bueno, llegué al final del mapa Tranquilo, ya estaba por allí varias veces Ando buscando y yo a más lindos y cada vez que llega uno, está hirvido por el final Ay, aquí estaba Voy a hacerme TP, Hikaru, para ver ¿Por qué no puedo? Maldita sea ¿Por qué no puedes? Eh Encantar Necesito más nivel que 30 Maldita No está bien tras la bebida Ah, caray, ya lo he cerrado A ver Aquí puse cosas ¿Cuál era el mineral que estábamos diciendo que...? Que... Que era para... Para el hacha Para el hacha, ajá Al... Platinum Platinum? Si, dark algo Ah, Platinum 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 Se queda dark Algo oscuro Uranium, ¿no? No Platinum La oscura es de... Ya te digo El lingote es... D, 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 D Aquí tengo uno Dark Steel Ingot O sea... Lenguetes o tipos oscuros de... Acero O no, creo que eso no lo he podido picar Es que... Eso no se pica en pastas Eso se hace Ah, sí, a ver Es como el bronce El bronce tú no lo... No lo encuentras Tienes que hacerlo Muy complicado todo esto Muy complicado Muy complicado Además, déjame hago mi máquina Y ya te mando TP Para ir a la... Fortaleza esa Donde nos vamos a morir otra vez A ver, Pat Se supone que ya vamos mejor preparados Sí, yo creo que sí Pero... No nos presiones Ni nos retes ¡Ay! Oye, también estaba viendo que el taco era una comida muy buena Pero era muy caro de hacer Taco Mira Por 15 de los muslitos de abajo Y arriba tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis muslos El random taco Fish taco A ver, random taco A ver, random taco Tortilla, queso Fistec Cebolla Ay, sí Yo ya... Yo ya estoy criando mi... Mis chocopollos del infierno Ah, sí, ¿ya quisieron? Sí Ah, sí Un chocopollos que... Es que... O sea... Casi que no... Se doméstica Ajá Listo, tengo 10 Ya si no me dejan encantar Me voy a tirar por la ventana No me dejan encantar ¿Por qué? A ver, a ver... ¿Qué quieres hacer, Pat? Encantar un libro ¿Pero a qué nivel? Porque necesitan mínimo de 30 ¿Y qué querían el libro, Pat? Nada O sea... Ah, ¿tener un libro encantado? Ven, yo te doy uno Para... La máquina Tengo libros Tengo libros Tengo libros Pero ninguno me sirve No me dejan de los copios Ninguno me sirve de los que tengo Tienen encantamientos raros Creo que ha de ser por eso Ay, Elodie tiene la cabeza en la... En su camita Y todo el cuerpo en el suelo Menso Ay, qué bonito estás Ven... Ven a mi ubicación Estás cerrando en paz Oye, Evitoco abandonó la partida Dale corriendo ¿Ya te mando Teplote o no? Sí, mando ¿Puedo usar el bot? No lo voy a usar ahora Solo pregunto ¿Cuál bot? Ay, ¿por qué tengo...? Ah, sí, es que sé qué cosa Vamos a ver ¿No que ibas a poner el libro? ¿Cómo? ¿No que ibas a poner lo de la experiencia en el libro? No, no... ¿Eh? No se entiende... Ah, no... La experiencia Ah, no... Esto lo vi, no... No entendí, no me dejó ¿Por qué no? No sé pensarlo No sé pensarlo Tienes que ponerle el numerito en ambos creo Y después sacar la botellita Y después sacar la botellita ¿Puedes dormir o necesitan la noche? ¿Puedes dormir o necesitan la noche? ¿Puedes dormir o necesitan la noche? Ya, ya dormí Ah, ok Ya valió Se lo necesitaban por mi amor Ah... ¿Para qué hiciste eso? ¿Para qué hiciste eso? No sé, ahí decía que tenía que estar... Ah, eso no es Ah, eso no es ¿Ese no es? ¿Qué hiciste? No... Entonces, ¿Para qué es esto? ¿Qué sé yo? Un chante Oh no, ¿Para qué es esta máquina? Dijimos que era de Lenderío ¿Qué? ¿Qué vas a ver? ¿Qué hizo? Pero... ¡Está aquí al lado! Hizo el enchanted Pero... A ver... ¡Ah! Extra Utilities 2 Ay, basura Ah... Si no lo quieres, yo te lo recibo Y así lo pueden cesar después Ahí está el Dark Steel que... No sabe hacer ¿Y de dónde consigo eso? Mystical Agriculture No, no, no Mira, es con las máquinas de arriba El Dark Steel está en máquina Arriba hay máquinas Ahí donde estáis viendo las recetas Hay varias... Pestañas Ve la última Lingote Aceptate ¿Y de dónde consigo? Oye, qué feo el lingote de hierro de tu textura Parece cualquier cosa Chanta 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 Mira, después... Ven a ver mi... Mi cuestión Acá ahora ya no sale No, pero si ya lo vi A ver, ciérrate, maldito menú Pues este, ¿por qué me va a servir? No sé por qué me va a servir eso De cosar Ah, sí, Dolly Ese bot sí lo puedes usar Malas noticias para unos buenos, para las envidiosas Ya mañana o el lunes desaparezco Oh, no ¿Quién? Osito ¿Otra vez tareas? No me van a hacer bloques estos Pero sí Pat, si no te sirve la máquina esa, yo te la recibo Pues acá está, tómala, está al lado de mis cofres A ver... La pena... Bueno, es que como todavía no había ni empezado a construir casas Voy a hacer un cuarto para varios mods ¿Qué mods van a hacer ustedes ahora que lo pienso? Yo ya empecé con el industrial ¿Cuándo van a ir a mi casa después? No había ido tampoco tan a tope Por cierto, la Abram tiene cangrejos Y luego dice que no le gustan Salen dando las palmeras Y luego anda diciendo que no le gusta No, también tiene un cubito que... ¿Y tú qué le crees? ¿Verdad que sí? Es falso, falso ¿Y tú venga齁 ¿Có Valentine? Y yo ya enojé ¿Dónde estaba mi lápiz? ¡Oh! Tengo... Tengo cuatro lingotes de esos negros Bueno, no tengo. ¡Tenemos! El habrá mío. ¿Nomás cuatro? Ajá. Cuatro de diamantes y el libro. Oye, pero si el libro ya se lo tragó. Pero es un libro normal. Es un libro normal, ¿no? Es un libro normal. ¿Por qué no lo pude arrastrar? Oye, ya lo hice. A ver, ¿dónde lo pongo? Aquí me salen las recetas. Una mendiga, esperanzita. ¿Qué soulbomb? Me sale mucho ese encantamiento. Llegado a Alma. Para que reaparezca con el E.T. Ah, he visto que tengo varias cosas con esas cosas. Eh, rebelente de doce, dieciséis, costó cuarenta... ¡Ah! ¡47! A no morir, hay que guardarla. ¿Hay un nivel cinco, creo? ¿O no? ¿O no? No, hasta el cuatro no más. ¿Voy a la pequeña siguiente? Creo que no va a ser hasta el cuatro. Ajá, cuatro. Te recomiendo que primero te armes el martillo. Con XP Boost y con insight. De ahí vais ganando la experiencia. Tengo un... un pico de diamante con un boost. Ok. Boost. Más experiencia. lo que tiene que hacer osito para mantenernos en un futuro ahora no me deja revivir creo que tocó la Kikeo, ¿no? tal vez sí, no nos dice si no lo hacías tú, lo iba a hacer yo ah sí, bueno, naranjajón ay, parada fui yo Betus, así empiezan los chismes te había kikeado para ayudarte pues o sea que te kikees cuando no puedes revivir, no es algo malo me voy a hacer un bote siempre ando padeciendo de madera y agua a ver ay, mis patas ay, aquí había un bote maldita sea, no lo vi bueno, hay una zona que yo marqué hace tiempo cuando estaba navegando bueno, hay una zona que yo marqué hace tiempo cuando estaba navegando y es como una casa, pero no la entendí muy bien solo vi que era que tenía ventanas que tenía ventanas bueno, ahorita les explico como fue que lo encontré no se ve el waypoint porque los desactivé pero en el mapa si sale que es para acá no se ve el marco no se ve el marco no se ve el marco Mucha electricidad en su cuerpo. Tiene maleficio... Tiene un maleficio. Miren, desde aquí que ya es noche... Desde aquí que ya es noche... Ay, a ver, espera... Vamos a checar. Bueno... No... ¿Dónde estás? Ah, ya, con cuidado. Adiós. Bien, a ver... Ah, sí, durmieron. Desde aquí ya se alcanza a ver... ¿Alguien quiere venir a morir? Yo voy, pero ¿alguien tiene glowstone? No... Nadie agarró. Todos morimos demasiado como para acordarnos de la glowstone. Se alcanza a ver... Se alcanza a ver... Es como el que recuerdo en la base arriba. Yo sí... Yo sí tomé, pero no me acuerdo dónde lo guardé. Dame, yo te di, andalto. Bueno, no te di, pero te iba a dar. No me diste... Aún. Dame tus perlas. Es que no es una... No es de guardiales porque no hay guardianes. Hay muchas casas en el agua Pero los guardianes de los que más he visto son como en un bioma que es resistente Ese bioma no existe Ah, me ahogo, me ahogo, me ahogo Estoy en el agua Sube, sube y respira ¿Qué? ¿No tienes branquias? En fin, el anfibio Estoy en, estoy en bolas Oye, esto sirve, esto sirve para el, para el encantamiento ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Sí Algo me está lastimando, algo me está lastimando Me estaba muriendo súper rápido Sí, 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 solo ahogados Te dan como, como que te desafocan Oye, esto no tiene nada, por favor Ya, ya, ya los vi Estoy trolleando Eh, pues este, pues como no, estos bloques me gustan Pero hay otra casa Es un nagao con chispita No, no Es un nagao con poderes Bueno, ahorita te recordaremos Mátenlo con arco, pues Debajo del agua No se preocupe Tú distráela, mientras yo le robo sus bloques ¡Está invisible! No No sé, ¿qué onda? ¿Sea un bug? Eh, tenía toda la burbuja y me ahogó, y bueno Sí, te digo que a mí también me está bajando la vida Como dos o tres corazones De lo normal Tengo, me da como un efecto Un, una cosa rara Ya lo maté, sí No sé quién me mató Había otro por ahí ¿Pusiste back? No, me voy back Tú me voy a te ver a ti Ok Me subiré al barco para que salgas arriba del barco Creo que sí No funciona Cómo no, sí funciona Ay Oh no, estás volando Estás volando No, me estoy ahogando Ah, ahí, ahí, ahí Ay, pero con un pez fuera del agua Pues eres una rana para el agua O sea, casi, casi Pero no respiro debajo del agua Tienes con armadura y todo Pero es que no tengo azul Con el... No, la cherry se fue Fue poco cuando le voy a pedir algo Estar en el agua ¿Será? Ay, Dios mío Oigan, los loboes estos de fuego sueltan... Eh, polvo y blaze Está bien Ah, sí Oye, ¿qué haces de aquí? Sáquese Sáquese de aquí Ay, estás bien acostado Pero, pero ¿qué haces ahí si tú tienes tu cama y tu sillón? Órale Órale No, no, no bailes No, no, no bailes No, no, no bailes ¿Pero es? No Ay, la tuya La tuya Oye, ¿qué horas mandaste? Saludos, di salud Ay Ay Ay, te está insultando por decirle la tuya Sí No me insultes, perro ¿Lo ponemos en pacífico? Mira, de lo poquito que lo entendí a Lodi Ahí dijo que ojalá te me menten No, Lodi Ya estoy acá Oye, hay Ah, no Pensé que era una dungeon Pero creo que es mina Hay bloques de iron Esa es la recompensa Qué mierda Qué recompensa tan chapa Yo ya me iba a ir del nero Y se me olvida que tengo que Coger un buen de cosas Ah, creo que Lodi tiene hambre Por eso estaba aquí al lado de mí Como de Oye, ¿qué horas me das de comer? Espérame Es que tú todo el día tienes hambre, perro No, ya me robé tu bloque Se está agarrando la parte Ay, 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 ay Ven, suba el barquito Sube al barquito Bueno, subí al barquito Cherry, no estoy en la casa ¿Quieres que vaya a la casa? Te me vas a ahogar, Cherry Que te subas al barco ¡Que te subas al barco! Cherry, ¿me oyes? Sí me oyes, Cherry, ¿verdad? Cherry, no te puedo asustar el TP Te me vas a morir Estoy en el agua Ay, mi toco Voy a seguir derecho ¿Te te olvido agregar algo? ¿Qué? El Warner Ah, sí Sube al barquito ¿Me estáis hablando a mí? ¡Sí! Pues no me has dicho Te pregunte, me estás diciendo a mí ¿No me dijiste? Sí te estoy diciendo a ti Oye, creo que me vuelves a limpiar Creo que me vuelves a limpiar Te pasas para que inserte el sticker de mails Creo que me vuelves a limpiar Jajaja Jajaja Oh, ok, ahora La otra vez también me pasó, Black Pero no estaba finalizado Solo di F5 Súbete al barco, maldita alisiana Dice Michael Hola, Michael Jajaja Ay, mi toco ¿Cómo le das para respirar tanto tiempo ahí abajo? Porque estoy en mi casa ¿Me puedes mandar TP? En mi casa, dice Oh, me voy Ya, espérate Que me ahogo Pues solo me tengo que ir Te viendo acá Ah, pero está en su casa Bueno, entonces de tu casa Me mandas TP Ya no te subas al barquito Espérate Oye A la madre ¿Puedes venir para acá? No, me van ¿Para abajo no? Es que hay otra zona Hay otros problemas en el nether Yo venía navegando por aquí Encontré esto Ahí gas quedan 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 Owe Ay, hay murciélagos Que dan eso Sí, pero los gas también Hay algo gritando acá, Phil Tengo miedo Oye, que injusto Yo si pueden respirar Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí No, 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 no Muey, ahí Estas de desesperación Lo siento El gilicar Oye Hoy también está lleno de como le saco el agua a esta fortaleza esta construcción con esponjas esponjas o arena no pues con arena va a tardar a dar dos siglas hay algo no? hay algo? no es que solamente es una casa no, yo estoy en el nerf ves? estoy viendo algo muy bonito allá no se si me lo puedo llevar por fin la charretta por fin vino el nerf no no, que haces ahí? que bueno esperanzita pues no había nada solo una casa esperanzita quédate ahí acepta mi pe vamos a ver la dungeon que me encontré solo fui por el logro oh no no creo poder ir ya engañando ya tengo, ahora tengo que bañarme va a ser un baño un baño ruso ay no hasta bañado hay una broma no es de covidita? no 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 voy a una fiesta sin cubrebocas oigan la otra vez me moleste Que salió en TikTok Un anuncio en YouTube De una tipa que No sé si ya le salió De que dice que si estás haciendo una fiesta Que la policía no puede ir a No puede ir a detenerte ¿Cómo? O sea, como que No le entendí muy bien Lo que explicar Como que está en ver Ajá Fue así como Diciéndole a los que Van a hacer fiestas Que no se preocupen Que la policía no puede ir a No puede ir a detener Ni a terminar su fiesta A menos que haya una orden De no sé qué Y dije YouTube, ¿en serio estás haciendo Publicidad de anuncios De estos? Te pasa el del Kawai O no sé Pero ¿En serio estás poniendo estos anuncios? Y me enterré El del Michi que grita Debo, es que deberían Deberían de Ver bien sus Sus anuncios Tal vez es una trampa Para que los atrapen Y los encarcelen Ojalá, osito Ojalá Repórtalo Una armadura poseída Mátala No tienen tanta vida Freeper Es que esta chetada Tiene regeneración Y cada vez que te doy un Carleto Regeneran Mátala No, Carlito Uy, no Ahí sí Pues corre Corre, corre Carlito Este bioma de flores Es más traicionero Betos, ¿hiciste el Warp? Eh No No he ido al Spawn Eh Ya está Tranquil Fue apenas Llegué allá Ay no, pula brinca ¿Quién hizo este camino Por el techo del nerd? Por el techo Yo llegué por abajo Pero hice un caminito Por ahí No sé Supongo que boxe Bueno pues ya Hasta aquí se va a quedar El directo Y Miren Cherry es igual que yo Porque le pasé La configuración Para que no se viera rara Voy a hacerle caso A Cherry Y voy a subir A YouTube Todos los directos Para no editarlos Para no editarlos Así que Todos los pichula Craft Directos Van a durar A lo mucho Dos horas Para que pueda subirlos Y que no me tarde todo el día Oh no, se fue Espero que traigas las botas Ah sí, traigas las botas Cherry me espanto Bueno pues Gracias a todos por ver Y nos vemos en el directo De lunes De lunes sin falta carnales Adiós Adiós Bye bye Ahora sí me dan Mi shulker Ahora sí Te tiene creativo Adiós Gracias.